Tres italianos, dos ingleses y un español. No es lo que parece, son los equipos que estarán hoy en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones. A las 12 de la mañana y sin condicionantes, cualquiera le puede tocar a cualquiera y se sortea todo lo que queda de competición. En el bombo poderío italiano con Milán, Inter y Nápoles, el City, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Benfica y el Real Madrid, que defiende su trono conquistado el año pasado y quiere repetir, Carlo Ancelotti. Yo no tengo preferencia. Como siempre, el objetivo para nosotros, lo conoce todo el mundo, que es ganar. Entonces, para ganar la Champions tiene que pasar los cuartos, también la semifinal y también tiene que intentar de ganar la final. En la Liga Europa estará solo la bola del Sevilla, que ayer se deshizo del Fenerbahce turco a pesar de perder por 1-0. Eliminados la Real Sociedad ante la Roma y el Betis ante el United. También el Villarreal en la Liga Conferencia ante el Anderlecht, con la afición pidiendo la salida de Setién del banquillo. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes, 17 de marzo de 2023. Un viernes en el que Luis de la Fuente dará su primera lista como seleccionador absoluto. Pero novedades no, se espera una revolución del nuevo técnico que tiene ganas de que llegue la primera concentración. La primera toma de contacto estoy deseando que se produzca, porque también va a significar el reencuentro con jugadores a los que hace años que no he tenido posibilidad de seguir trabajando con ellos. Es una emoción añadida. Estoy muy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque. Mi palabra clave es equipo. La convocatoria es para los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. España recibirá el Málaga-Noruega el 25 de marzo y visitará Escocia en Glasgow tres días después. La jornada 26 de la Liga, que tendrá como encuentro estelar el clásico Barcelona-Real Madrid, arbitrado por De Burgos Bengoiche, arranca esta noche con el partido Valladolid-Atletic de Bilbao, con los locales buscando huir de las plazas de descenso y los visitantes acercarse a las europeas. Por cierto, que Valverde dice que nadie le ha llamado para declarar en el caso Negreira, a pesar de que la Fiscalía ha solicitado su declaración y también la de Luis Enrique Martínez. A mí no me ha llamado nadie, por mucho que salga en la prensa, es un proceso que está en investigación y ya está. Ahí ya veremos qué es lo que ocurre. No hay que hacer ningún juicio paralelo para nada. Hay que esperar acontecimientos y ya está. La conquista del Mundial de Qatar ha desatado aún más si cabe la pasión de los argentinos por su selección. Escucha, más de un millón y medio de personas, si has oído bien, millón y medio, estaban en la lista de espera virtual una hora y media después de que se pusieran a la venta las entradas para el encuentro frente a Panamá. Se disputará en el Monumental de River y, aunque caben 83.000 personas, se queda pequeño. En el Máster 1000 de Indian Wells de tenis, Carlos Alcaraz ya está en semifinales. Ha ganado a Oyer Aliasime. Le espera ahora el italiano Yannick Sinner. En badminton, Carolina Marín ya está en cuartos de final del All England Open, que se disputa en Birmingham. Su rival será la surcoreana Ansi Jun, segunda cabeza de serie del torneo, con quien ha perdido los tres últimos partidos que ha jugado. En la Euroliga de baloncesto, victorias del Real Madrid ante el Milán y del Valencia ante el Fenerbahce. El Vasconi ha perdido ante el Habit ante el Maccabi y hoy juegan el Barça y el Estrella Roja. El español Álvaro Romero ha sorprendido al acabar segundo la prueba de la Copa del Mundo de Border Cross de Snowboard, disputada en Suiza. Lucas Eguíbar acabó décimo séptimo y ha perdido el liderato mundial. En Fórmula 1, Fernando Alonso, sorpresa en Bahrein. Al acabar tercero, se ha convertido en el gran animador del Mundial. El certamen se reanuda este fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudí, donde dice el piloto español que debería estar más cerca de los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez. El equipo español de gimnasia artística masculina ha sufrido un accidente de tráfico en Portugal, donde disputaba un torneo. Joel Plata ha sufrido una lesión en el fémur y ha tenido que ser operado. El resto de gimnastas están bien. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.